Dios mío, la pura está acalmada Ante la destrucción traiste El viento loco, las hayas y las sillas Nos decimos que nada cambia Tanto La veo toda La gracia que tienes Me mandas fuerza y al frío Todo dicho Tanto como podrías Es eso tanto Pecados infinitos No tiras piedras nunca Somos todos inconstantes Sin anclaje Es mejor que seas Todo lo que no eres Hay palabras que te gustaría oír Menos Yo veo todo La gracia que has robado Me mandas fuerza y al frío Todo dicho Tanto como podrías Me mandas afuera Me mandas fuerza y al frío No es tanto No es tanto Gracias.